Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soluciones Android. Qué gusto saludarlos. Esperamos que estén muy bien. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y te agradecemos. Ya somos 300 mil. Ahora vamos por los 400 mil y tu ayuda nos va a ser muy necesaria. Nosotros seguiremos creando más contenido para ti. Hoy te queremos también hacer una petición especial. Suscríbete a este nuevo canal que hemos creado, Sulu Games, exclusiva para videojuegos, tips, trucos, reseñas, configuraciones, pruebas de rendimiento, muchas otras cosas más. En cuanto lleguemos a mil suscriptores, vamos a regalar 10 tarjetas Google Play. Así es que suscríbete y activa las notificaciones. Estamos trabajando con nuestro invitado, el Samsung Galaxy M11, y te vamos a enseñar cómo podemos agregar una red Wi-Fi a nuestro dispositivo si aún no lo has hecho. Vamos a ir a nuestro menú, deslizamos, buscamos la opción de ajustes y en ajustes vamos a seleccionar la opción conexiones. Debe de estar activada la opción de Wi-Fi. Si está desactivada, si se muestra así, solamente pulsa sobre el botoncito, va a cambiar azul. Eso va a hacer que se active la opción de Wi-Fi, la utilidad de Wi-Fi. Vamos a seleccionar sobre la palabra Wi-Fi y nos van a aparecer las redes disponibles en el lugar en el que nos encontramos. Vas a seleccionar la red a la que te vas a conectar y una vez que las selecciones tendrás que poner la contraseña para poder acceder a la red. Es importante que la hagas como esté escrita en el modem, respetando los signos, las letras, mayúsculas, minúsculas, números y el orden tal cual como está en el modem. Para que te cerciores de que la estás escribiendo adecuadamente, puedes activar este iconito y te va a mostrar lo que estás escribiendo. Nosotros la vamos a introducir mientras tú lo haces también. Listo, una vez que la hayas escrito, si te quieres cerciorar, puedes activar este iconito y si ya estás seguro, le das en conectar y listo. Automáticamente va a empezar a ser la vinculación entre el modem y tu dispositivo y ya vas a poder navegar ilimitadamente en el Wi-Fi de tu lugar en el que te encuentras. Esperamos que este video te sirva mucho. Te invitamos a que compartas este video en tus redes. A alguien más le puede funcionar. También encontrarás en la descripción del video más tips, trucos y configuraciones para el Samsung Galaxy M11. Nosotros te pedimos que nos regales un like, te suscribas a nuestro canal y nos dejes un comentario. Cuídate mucho. Te esperamos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!